Hola, buenas noches amigos, Ernesto Ferrari de Tijuana, para todo el mundo. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya, no vuelvas jamás, conmigo. Deseo mi amor, que sepas tan bien, que te amo. Que no te olvide, que nunca podré, un texto extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós, un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más, y fue mi error, que soledad estoy sin ti. No estoy pagando, que seas muy feliz, que seas muy feliz. Mientras que yo, te sigo amando. Deseo mi amor, que sepas tan bien, que yo te amo. Y que no te olvide, que nunca podré, mi amor, que nunca podré, mi amor, te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te hice daño, que nunca podré, mi amor, 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 mi amor.